Nadie quería que pasara esto, no pensaste encontrarte en esta situación y tal vez nuestras vidas tomaron distintos rumbos pero ambos sabemos que nuestros corazones por siempre estarán juntos, te deseo lo mejor y quiero que seas muy feliz Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo, pero yo no te olvido Los momentos que contigo yo pasé, ocasiones en que yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones, ya no hay modo de que vuelvan nuestros corazones Por mi culpa como nunca tu lloraste, nunca lo dudé, se que me amaste Quien te acompañara aquellas noches frías, quien te acompañara, esa sera mi pregunta De quien sera, solo dejame decirte, para mi fuiste lo mejor Y gracias por permitirme, compartir horas del reloj, eso es lo que pienso yo Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo, pero yo no te olvido Y por mas que grite no creo que me escuches Me da una vida por delante y quiero que luches Que te diviertas y termines tus estudios Recuerda el ultimo beso, en las vacaciones de julio Se que pasamos situaciones peores No es mi cumpleaños si me compras flores Se que pasamos situaciones duras Porque cubres tu rostro Con tus gafas oscuras Eres una chica llena de virtud Te deseo vida y salud Espero que encuentres a alguien igual que tu Mi cuerpo esta en un ataúd Pero en el cielo estoy yo Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Pero yo no te olvido Y no, y no, y no puedo olvidar, no puedo, no Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo, pero yo no te olvido Pero ya es muy tarde y yo no te olvido Gracias por ver el video Gracias.